Gritarse la cara, color esperanza, sentar al futuro, con el corazón saber. Con la interpretación de la canción Colora Esperanza por un coro integrado por menores cuya letra lo ha acompañado en sus actos oficiales, el gobernador Eduardo Burs presidió el último lunes cívico del ciclo escolar 2008-2009 en la primaria estatal de Nueva Creación, Real del Carmen. Ayer el mandatario sonorense destacó que después de muchos puntos de vista de maestros, directivos, secretarios generales de los sindicatos y secretarios de educación, finalmente se ha podido hacer realidad con la inauguración de esta escuela, tener en la entidad de escuelas modelo sonora, con un diseño sonorense para niños sonorenses, sin que nadie de la Ciudad de México venga a decir cómo deben de ser las escuelas en la entidad. No tienen la más remota idea del calor que hace, no tienen la más remota idea del solazo que hace, y si vinieran para acá, pues malditos se iban a ver. Así que finalmente hemos logrado que el diseño sea sonorense para niños sonorenses que están en Sonora, que toman en cuenta la condición de nuestro estado, la condición de nuestros niños, y estas escuelas son sin duda importantes para seguir creciendo en nuestro estado de la calidad de educación. Entre las características de este modelo, está que su diseño cuenta con un sistema de ventilación e iluminación, que permite mantener frescas las aulas de los planteles, sin mayor requerimiento de energía eléctrica. En el 2008 se construyeron 10 planteles en los municipios de Cajemen, Nogales, Guaymas y Hermosillo. En este año, se tienen programadas 7 nuevas escuelas con este nuevo prototipo. Los integrantes del coro de la Escuela Primaria Federal Enrique Repsamen, ofrecieron también la melodía Canto a Sonora, que al igual que la de Colora de Esperanza, en orgullezas al mandatario sonorense y más aún, a los pequeñitos que la entonan. Canté con mucho orgullo, porque sabía que representaba mi escuela y todo. Y la canción del Canto a Sonora, ¿te gusta por qué? ¿Por lo que dice? Sí, por lo que dice, porque dice, somos sonora, y todos los que estamos aquí somos sonorentes y con mucho orgullo. Con imágenes de Ramón Ballestero, yo soy Manon Millanes, Noticias Telemax. Con imágenes de Ramón Ballestero, yo soy Manon Millanes, Noticias Telemax. ¡Gracias! Amén.